Ecuador, a través de una fuerte crisis de seguridad y violencia, ligada al narcotráfico que ha llevado el gobierno de Daniel Novoa, este 8 de enero, a declarar estado de excepción, lo cual da potestad a las Fuerzas Armadas de intervenir las cárceles. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Esta medida se da tras la fuga de una cárcel de Guayaquil de Adolfo Macías, alias Fito, el último domingo 7 de enero. Se trata del líder de los choneros, un cártel de narcotráfico y organización terrorista ecuatoriana. En un intento por restaurar el control, Novoa ha implementado toque de queda, movilizado a las Fuerzas Armadas y anunciado la construcción de dos megacárceles de máxima seguridad. La situación se torna aún más tensa con el secuestro de cuatro policías y disturbios en diferentes provincias. Mientras que la población exige respuestas ante la gravedad de la violencia desatada por la guerra entre grupos de narcotráfico. Daniel Novoa resaltó la urgencia de abordar esta compleja situación, que coloca a Ecuador en el centro de una grave crisis de seguridad nacional. Daniel Novoa resaltó la urgencia de abordar esta compleja situación,